La Universidad de Costa Rica es una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país. Ello se debe a generaciones de costarricenses que han creído en el poder de la educación, que han confiado en la fuerza de los argumentos y han rechazado el argumento de la fuerza. La Universidad de Costa Rica ha impulsado un campus sostenible, mediante acciones relacionadas con la humanización de los espacios físicos, mejora de la calidad ambiental de las instalaciones universitarias y la gestión integral de los residuos. Se promueve soluciones que permitan un modelo de transporte más sostenible y equitativo. Nuestra Universidad ha realizado acciones coherentes para promover mayor equidad en el proceso de admisión. Gracias al sistema de admisión diferida, hoy más alumnos y alumnas pueden iniciar estudios en las diferentes sedes y recintos universitarios. Seguimos avanzando hacia el objetivo de mejorar el acceso a la educación superior. Se dotó de laboratorios de alta tecnología a sedes y recintos que facilitan el desarrollo de habilidades, garantizan la calidad de la docencia y contribuyen a la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! Se facilitó el acceso al estudio de personas provenientes de zonas alejadas, mejorando las residencias estudiantiles, ofreciendo espacios más humanos y de calidad, que potencien el adecuado rendimiento académico y una óptima adaptación a la vida universitaria. En los últimos cuatro años aumentó significativamente la inversión en becas y beneficios. La universidad continúa atendiendo las necesidades de la población estudiantil en busca de mejorar su calidad de vida e impulsando la igualdad de oportunidades. Con el objetivo de preparar a docentes y estudiantes para la educación del siglo XXI, se creó el proyecto de docencia multiversa, que promueve el uso de las tecnologías de información y comunicación para dinamizar la metodología educativa y acercarla de manera más ágil a la población estudiantil. Los resultados que acabamos de presentar son una mirada al trabajo que muchas personas hacen cada día para construir una mejor universidad. Quiero manifestar mi gratitud a la comunidad universitaria por su esfuerzo y dedicación. La Universidad de Costa Rica es un agente de cambio. Somos una universidad de grandes acciones y grandes logros, cuyo futuro es prometedor y está cargado de esperanza. La universidad de los ingenieros sedan